qué está pasando el día de hoy 6 de abril de 2024 en ecuador en la madrugada de el día de hoy ecuador los militares de ecuador invadieron territorio mexicano es decir entraron por la fuerza a la embajada mexicana y recuerden que todas las embajadas se consideran territorio del país significa que la embajada mexicana es territorio mexicano cosa que me dejó bastante perpleja y estupefacta puesto que eso no es común no es normal yo no he escuchado que en ningún país haya sucedido algo semejante ni los peores momentos de varios países con respecto a problemas que tengan con otros países entonces si me pareció como un poquito grave pero bueno entre ecuador y méxico ha habido una tensión desde hace varios días porque el presidente manuel lópez obrador presidente mexicano hizo unas declaraciones este sobre las elecciones que hubo el año pasado en año 2023 con respecto al candidato nuevo a que es el actual presidente de ecuador hizo comentarios sobre irregularidades en las elecciones y sobre todo de que el contrincante la persona que iba al ras con él que era una señora este iba ganando pero no entonces bueno un montón de cosas que evidentemente a los ecuatorianos no no sé no le gustó básicamente hizo comentarios sobre irregularidades en las elecciones y al parecer sobre ciertas posturas personales que él tenía con respecto a otros candidatos evidentemente eso no le gustó a muchos ecuatorianos sobre todo a personas que estaban implicadas en eso de las elecciones como los familiares de uno de los candidatos que desafortunadamente perdió la vida en esas elecciones y bueno considero que debido a eso comenzaron las tensiones que se suscitaron en estos días pero ahora se estarán preguntando por qué ecuador invadió territorio mexicano es decir la embajada esto fue porque la embajada de méxico es decir el estado mexicano tenía en resguardo a una persona esa persona se llama jorge glas él es un político un político que estuvo en la época en la cual este era presidente rafael correa esta persona jorge glas estaba sentenciado tuvo sentencias porque según y digo según aunque esté confirmado legalmente porque quiero que entiendan que yo no tengo ningún ninguna posición política en este aspecto les estoy solamente comentando porque sé que van a saltar personas que lo respaldan o no lo respaldan pero no es mi objetivo yo solamente estoy comentando a las personas que me siguen que son de otros países y puedan entender un poquito más o menos porque normalmente las noticias internacionales no se entienden muy bien o no llegan entonces hay gente que de seguro me sigue y no sabe que está pasando algo que me parece grave en ecuador entonces continuó esta persona fue procesada él este estuvo preso creo que dos años si mal no recuerdo me lo pueden corregir sin insultar por favor luego volvió a salir pero bueno entre una cosa y otra los tribunales judiciales de aquí de ecuador determinaron que una persona que sea bajo sentencia de que debería seguir preso básicamente y esta persona fue a salvaguardarse en la embajada de méxico ya aquí tendrán sus opiniones de si es una persona que está procesada jurídicamente porque el gobierno de méxico lo ampara lo tiene allí repito no voy a emitir ningún comentario de si está bien lo que hizo el gobierno de méxico y lo que está mal estoy diciendo lo que pasó qué sucede o sea recuerden las personas que conocen un poquito de materia de leyes el convenio el tratado de viena con respecto a este aspecto de las soberanías de este las embajadas en los países prohíbe que puedan ingresar a la fuerza en este caso a dichas embajadas es considerado algo súper grave que inclusive podría este podría pensarse que es una invasión a territorio y podría haber una guerra cosas que evidentemente nadie quiere en especial yo porque a mí me encanta ecuador y yo no me quiero ir de ecuador entonces de acuerdo con estas convenciones no solamente dice de que no pueden invadir territorio de la embajada que sea del país pero también hay unas partes este también hay leyes que establece que ok tú no te puedes meter en el territorio en las embajadas de equis país que se encuentre en tu territorio en este caso territorio ecuatoriano con la embajada de méxico pero pueden intervenir de cierta manera si este esta persona es un delincuente sobre todo si está sentenciado entonces el gobierno mexicano dice que él realmente es un perseguido político pero aquí en ecuador dicen que no es perseguido político sino que es una persona que tiene una sentencia y si tiene una sentencia significa que hubo un juicio hubo fiscales hubo hubo pruebas que determinaron que realmente esa persona cometió un delito significa que no se puede resguardar en ningún tipo de embajada porque sería ilegal qué consecuencias acarreó por los momentos porque estoy segura que van a comenzar a pasar un montón de otras cosas como consecuencia de todo esto que sucedió en méxico rompió relaciones con ecuador no se sabemos si es definitivo pero ya todas las personas que están en la embajada tienen que irse iba a quedar vacía esa embajada cosa que me parece bastante grave y hace rato leí que el gobierno de nicaragua hizo lo mismo rompió relaciones con ecuador personalmente considero que lo que está sucediendo es bastante grave ambas partes tanto mexicana como ecuatoriana tiene sus bases legales para defenderse para decir esto está mal o lo hice por esto y me apoyo en esto pero independientemente de lo que sea si me parece grave si me asusta un poquito ahorita el país está tranquilo no crean que hay una guerra allá afuera o se están lanzando cosas para nada pero obviamente en internet hay un revuelo con comentarios encontrados evidentemente hay personas que apoyan lo que hizo el presidente de ecuador y personas que no lo apoyan como les comento yo no estoy diciendo que apoyo al gobierno ecuatoriano ni tampoco que apoyo al gobierno mexicano simplemente estoy informando lo que pasó ya ustedes dependiendo de sus conocimientos de sus estudios de sus vivencias con respecto tanto a méxico como ecuador pueden sacar sus propias conclusiones y podríamos empezar un pequeño debate siempre y cuando sea con educación y con respeto por favor y bueno esto ha sido un pequeño resumen igual en internet en cnn también lo resumen súper chévere y con datos más específicos sólo que yo lo quise decir un poquito más coloquial para que puedan pudieran entender y bueno si llega a pasar algo muy muy loco les seguiré informando espero que no espero que todo se resuelva de forma positiva porque realmente todos los que vivimos en ecuador no queremos que pase nada malo así que bueno les mando muchos besos y los los comentarios los comentarios